Bueno, estamos constituidos en calle Feliciano y 9 de Julio. Personal policial a mi cargo que se encontraba de prevención en el móvil 902 es comisionado por el 911 a la estación de servicio propia ya que se había producido un altercado entre un playero y un ciudadano que estaba intentando hacer una carga. Al arribar el personal policial estaciona el vehículo, el móvil y al descender para tratar de clarificar la situación es cuando el cliente de la estación sube al rodado y por una maniobra que se desconoce y fortuita, queremos creer el vehículo se le va contra el móvil policial y colisiona en la parte lateral del acompañante. Bueno, ahora está declarando, se lo ve que no para de hablar la persona muy nerviosa. Sí, en primera instancia se le solicitó toda la documentación del vehículo porque si bien la comisión no fue por un hecho delictivo ni tampoco el accidente fue una acción voluntaria ahora estamos con las diligencias de rigor para subsanar el tema del accidente. ¿A qué se debió el motivo de la discusión aquí? En primera instancia una discusión por el tema de la carga de GNC por el tema del tubo que tenía el rodado colocado. ¿Y desde aquí, desde la empresa, llaman a la policía? Claro, efectivamente, desde la estación de servicio solicitan presencia policial ya que el masculino exigía que se le efectúe la carga. ¿Y finalmente se le cargó el combustible? No, no se le efectúe la carga. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video.